Vieja viola Carreja y migrador de las noches de emparranda y coperí De las tantas enenas de San Arona que había dueña de mi cuarga y patrona de pulir Como está abandonada y silenciosa de un buen que fuiste en mi sueño de canto Quien te ha oído su hermada y melodiosa no dice que soy la diosa de mi pobre corazón El nena con la ceba y la forma es pura un cuento Que andando mal y sin vento como todo se acabó Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías Pero esta voz vino la mía hasta que me vaya yo Cuantas noches bajo el brazo de las uvas Puedo cumplirte del cerebro te llevé Y por más que me encuentre a ser en pura Conservando ver la vida que no me ocultas te cuide Y los ánimos y la vida me componen Y la suerte me refugia en calidad Yo te juro que te cambio las cordonas Ni la chica y la chica que te invadía Y te vuelvo a ser sola En que la cola se va Y la forma es pura un cuento Que andando mal y sin vento Como todo se acabó Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías Pero esta voz vino la mía hasta que me vaya yo Muchísimas gracias